Música Llena de nostalgia, de homenajes, de recuerdos, pero más que nada llena de familia Quiero que ustedes se dieron cuenta, gracias a toda la afición, que se volvió a juntar Que tuvimos una buena entrada Sí, mucha nostalgia, mucha emoción Y más que todo, que nos volvimos a juntar a través de los hermanos Ahorita, se los digo con toda la honestidad del mundo Y hablando, son de ser humano, de amigo, de compañero Mis hermanos, mi hermano y mis sobrinos no lo sabían Pero hoy, hoy esta es la última lucha de Brasil Platino Hoy dejo a los encolgados, hoy dejo la lucha Estoy muy agradecido con ellos, los amo, los quiero Gracias por todo, camaradas, por todo sobrino Que Dios nos los bendiga, toda mi afición Muchísimas gracias, hay que dar la exencia a la gente nueva que viene empujando Y que hemos estado aquí, generaciones, familia, todos juntos, ¿no? Sí, gracias a Dios, todos juntos, la máscara, todos sobrinos La tercera y la cuarta generación, la segunda Entonces estamos muy alegres y muy contentos Contentos, felices Felices porque nuevamente después de seis años Se vuelve a hacer un homenaje a los padres y criadores de la dinastía más grande Y qué hermoso estar hermanos, sobrinos Pero más, 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 me da un gusto, un placer Vuelvo a... yo me iba a ir, pero me quedo De ver nuevamente a la máscara La máscara es un hombre carismático Tiene corazón para él Y de veras, aquí va a seguir la avalancha del varado Se retira a brazo de platino Se retira, pero sabe que va a estar con nosotros Donde quiera que le llame Sin duda, don Shadito, doña Ana Nieves Donde quiera que se encuentran Deben estar orgullosos de cómo ha marcado la dinastía al varado La lucha libre mexicana Sí, sí, creo que es algo que nos da un amor y un respeto al deporte Desde pequeños siempre nos enseñaron a respetar y amarla Y creo que nos dejaron buena escuela No, nos dejaron buena escuela Seis de mis tíos Mi tía no fue luchadora Pues se casó por un luchador Fue reina de la lucha libre Y siempre hemos estado en este ambiente, ¿no? Que nos llena Creo que si volvemos a nacer Yo te lo diría, sería luchador, ¿no? Creo que toda mi familia Verlos aquí, la emoción La vibra que se siente de la familia Y la entrega Así que el amor y el respeto que tenemos por este deporte Creo que nos hace... Nos pone la piel chinita Y es algo que nos... Los que nos inculcaron, ¿no? Este gran homenaje que dejamos a mi abuelo y a mi abuela Pero fueron los que nos inculcaron en este deporte Y amarlo y respetarlo Como siempre lo... Ellos lo quisieron mucho, ¿no? Máscara, y parece que ahora te toca a ti Pues liderar esta dinastía, ¿no? Sí, sí, bueno Siempre... Estaba mi tío Porky, en paz, descanse Pues estaba mi padre Decían que tenía que liderar Es difícil, ¿no? Es difícil Porque somos mundos diferentes Somos cabezas diferentes Somos como los dedos, ¿no? No aparecemos Pero pensamos muy diferente Pero creo que en todas las familias pasa lo mismo, ¿no? Y nosotros somos aguerridos de la lucha leve Y amantes de este deporte Creo que toda mi familia Nos entregamos a... Ya sea en todas las empresas Antes, anteriormente estábamos Ahorita nada más queda uno en el consejo Otro en AAA Pero siempre tenemos de qué hablar Porque amamos y respetamos la leche libre de corazón El brazo cibermético También recae sobre ti La responsabilidad de continuar el legado Sí, claro, mira Voy a estar con estos monstruos Mis ídolos, mis tíos Con el líder de la Dinastía Alvarado ¿Qué te puedo decir, no? Feliz, contento Con este homenaje a mis abuelitos A la familia Muy merecido ¿Qué me puedo pedir, no? Pero así que Mis tíos saben Que la Dinastía Alvarado Está en buenas manos Para cuando ellos se lleguen a retirar Está la máscara máximo Brazo de oro Celestial, yo, mi hermano Rubín Así que Hay Alvarado para rato, ¿no? Y sin duda Una vez más se demuestra Que Casas Alemán Es territorio Alvarado Claro, territorio Alvarado completo Casas Alemán Es territorio Alvarado Y no nada más Casas Alemán Todo Todo lo volvamos a demostrar Que la avalancha Alvarado Hay un dicho que dice Que ser mexicano Es un orgullo Pero ser Alvarado Es un don Que nadie lo puede cambiar Gracias a Felipe Casas Alemán La campestad de Guadalajana La campestad de Aracu Todo, todo De Añecomo Alvarado De Añecomo Alvarado De Añecomo Alvarado De Añecomo Alvarado Gracias, gracias por todo Y gracias por ser Muchas gracias Gracias a todos ¡Salve! ¡Gracias!